La Universidad de Antioquia graduó a un nuevo grupo de estudiantes en su sede, Sonso. En ceremonia realizada en el Auditorio Gabriel y Sasa Botero, nueve jóvenes recibieron el diploma que los acredita como nuevos profesionales. Cinco de ellos en gestión en ecología y turismo y los cuatro restantes en gestión cultural. Son profesionales que están formados, académica, científica y éticamente para ejercer cada uno de los roles que ellos van a desempeñar en los campos de acción, en la comunidad, en las empresas, ojalá en la administración pública porque son profesionales ya todos y que lo que hacemos nosotros como universidad básicamente es aportar mano de obra cualificada para servir de manera un poco más íntegra a la comunidad y de esta manera mejorar la calidad de vida, no solo de ellos como egresados sino también de la comunidad con la que intervienen y son sujetos de intervención. Sonso es históricamente un municipio muy reconocido por su dinámica cultural, por su tradición referida a todo lo que ha significado todo el acervo cultural antioqueño. Entonces frente a eso, frente a la dinámica cultural que ya tiene, el hecho de formar de manera ya a nivel profesional este grupo humano que va a poder contribuir al desarrollo de las políticas culturales, a la política cultural regional, al desarrollo de otras dinámicas culturales, a la generación de entornos donde se fortalezcan las artes, entonces es una apuesta muy importante que hacemos para que ese desarrollo se cumpla. Estos nuevos profesionales buscan poner todo su conocimiento al servicio del desarrollo turístico y cultural del municipio y la región. Es muy gratificante llegar al día de hoy después de cuatro años de estar estudiando acá en la sede de la Universidad de Antioquia, digo que es un día muy importante como para resaltar la labor que hace la universidad en las regiones y es como contribuir a los desarrollos de los mismos territorios sin que los jóvenes se tengan que estar desplazando a la ciudad, expectativas muchísimas, digamos que la universidad nos brinda todas las herramientas académicas, intelectuales que podemos usar para ejercer nuestra profesión, pero ya después como la iniciativa de nosotros, empezar a buscar como todos los sectores en los que podemos desenvolvernos y siempre buscando dejar en alto el nombre de la Universidad de Antioquia que es una excelente universidad y también el nombre de nuestros programas académicos, trabajar obviamente por la cultura del municipio de Sonsón es como el principal ideal y ya pues poder con ello aportar al desarrollo sociocultural del municipio. Es una temática de región, lo que es la ecología y el turismo, un tema que se viene dando digamos a nivel mundial y que en el municipio de Sonsón ya se está viendo y que es muy importante que tengamos profesionales que sepan del tema y que en el momento en el que llegue el turismo lo sepamos manejar. Un agradecimiento muy especial a la Universidad de Antioquia, especialmente a la Universidad de Sonsón, quien nos albergó por tantos años con tanto cariño, a todos los administrativos, a nuestro coordinador, a todos los compañeros, profesores que fueron digamos personas tan valiosas para nuestro proceder académico, para todas las personas que nos acompañaron en esta carrera, todas las personas que nos dieron su espacio para las prácticas, para los proyectos, a todas las personas que nos permitieron hacer posible digamos este sueño. Con estos nuevos egresados son ya 286 los profesionales que entrega a la comunidad la Universidad de Antioquia durante los 12 años de presencia en la subregión páramo.